No hay tiempo que perder Cuando tu sensación Es como hablar o el peor En el ordenador No hay tiempo que perder Si quieres respirar Los nudos del aire Los debes de sacar Puedes ver Que no hay nada detrás Si tu hora llega Es mejor escapar No hay tiempo que perder Si miras tu reloj Verás la aguja de Marcando la ocasión No hay tiempo que perder Nada detrás Si tu corallero Es mejor escapar No hay tiempo que perder No importa la razón Recuerda que esta vez Más lejos es mejor No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder